Del 5 al 8 de mayo, el puerto de Veracruz se engalana con la 18ª Muestra Nacional de Danzón, la cual reúne a 130 grupos de bailarines pertenecientes a 25 estados de la República Mexicana. Bueno, para mí es una forma de expresar un sentir, un sentimiento que a veces con las palabras no pueden ser alcanzadas. Yo creo que en la expresión corporal, nada más que las palabras, yo creo que es una emoción muy fuerte que uno como bailador tiene el privilegio pues de expresarlo con el cuerpo. Con música de la danzonera joven de México del Chamaco Aguilar, así como de la danzonera Tres Generaciones, el Teatro de la Reforma de la Ciudad Portuaria recibió a los bailarines nacionales. Aparte de ser un baile muy muy bonito y que relaja y que se siente, que une también, une a las familias o con tu pareja, por ejemplo. La Muestra Nacional de Danzón busca rescatar las tradiciones dancísticas, así como fomentar su práctica y conocimiento. Con información de Zajib Ramírez e imágenes de Fernando Ruiz y Zajib Ramírez. Enviados, Notimex.